Rosalía Hoy es la ejemplo de coraje, sinal de identidad de para todos los que pasamos por la tierra Llevemos con el cero que de su sentido letra Escritos, historias, poesías, poemas, de sueños, de loitas, de amores y de penas Caballos, brazos, por eso es referencia La lengua, la fuerza, lo amor por esta tierra Oh, 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 oh Seu corazón late nos mozos corazones Oh, 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 oh Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía Ríos Pueblos, fontes, las playas, los campos, las ruas, los montes. Yo canta, canta, cantaré, que siempre yo cantares, hoy que cortamos mares. Eso queda que la cola contó una señora, que las no podían expresarse como ahora. Ese llega a otono, ese caen las follas, es la primavera que trae las follas nuevas. Seu corazón, late, nos mozos corazones. Ay, Rosalía, 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 Ay, Rosalía, 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 Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía Rosalía, Rosalía